Y si eres amante de los autos clásicos y además le sumamos coloridas y atrevidas modificaciones, entonces no te puedes perder de la expo de JV Customs Lowriders. Vamos a aprender un poco más de esta cultura de los Lowriders. Hola mi gente, somos Texas. Miren este hermosísimo Lowrider en el que ando. Si eres de los amantes de este tipo de autos, pues no te puedes perder la exposición de este fin de semana. Y yo te traigo todos los detalles. El Lowrider es un movimiento social que consiste en la modificación de coches clásicos y mediante el cual la cultura chicana ha encontrado una manera de manifestarse ante la sociedad. Su apogeo se produjo durante los años 1970, sobre todo de aquellos que llegaron a intentar conseguir el sueño americano como una representación de lo logrado por el mexicano en tierras ajenas. Esta cultura viene desde hace muchos años, yo diría como desde los 70 y mucha gente les ha gustado involucrarse en esta cultura porque reconoce mucho la cultura de uno que es de México. En el JB Customer Lowrider Expo podrás admirar de estos clásicos con pintura de estilo llamado dulce, donde se ven brillantes o metalizados, además de llevar distintos diseños y acabados, tapicerías de cuero, piel o terciopelo, rines de rayos en medidas pequeñas o medianas, junto con llantas también reducidas en tamaño, y obviamente de modificaciones en el motor y en los sistemas hidráulicos, entre otras muchas actividades. Mira, el evento es para toda la familia, es un evento para niños mayores de edad, los niños son gratis de 12 años para abajo y los de mayores de edad de 65 para arriba también son gratis. El evento es para todos porque va a haber un zone para los niños, va a haber música para toda la gente, en inglés, en español. A ver yo, ¿y este carrito de qué es? Ok, este lo que viene siendo es un paletero, no más que como le pusimos polveras de impala, se convirtió en el palentero. Y ese es un carrito de paletas, si quieres, suena las campanas para hacer servicio. A ver, a vender. A vender paletas. Los coches clásicos más utilizados en este taller son los Chevrolet, como el Impala, Caprice y Monte Carlo. Y como vimos, lo clásico nunca pasa de moda, solo mejora con los años. No se pierdan el evento el día domingo. Soy Sofía Dávalos y nos vemos en una siguiente ocasión aquí en Somos Texas. Amigos, mantengámonos en contacto durante toda la semana y síguenos en nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram y hasta con el hashtag de Somos Texas. Ahí podrás encontrar mucho contenido exclusivo y además muchos videos que sé que te van a encantar.